Cuatro diputados oficialistas rechazaron la denuncia presentada por la gobernación de Altavera Paz ante la directiva del Congreso. Aseguraron que nunca se trató mal a la funcionaria. Yo no tengo nada que ver, le repito, no estuve presente. Mi persona en ningún momento ofendió a dicha funcionaria. En ningún momento se le faltó respeto a la señora funcionaria. Así, tres diputados rechazan la versión de la gobernadora de Altavera Paz, que, como muestran estas imágenes, salió llorando de la oficina del bloque FCN tras una citación a puerta cerrada, lo que terminó en una denuncia por presiones y discriminación en el Ministerio Público. Intervinieron otros colegas congresistas, incluyendo mi persona, y lo único que le manifesté fue que quería importunarla, importunarla posiblemente con una palabra mal entendida. Mi persona lo único que hizo fue tratar de calmar el estrés en que entró la señora gobernadora cuando algunos de los diputados le pidieron explicar las necesidades que está enfrentando la población de Altavera Paz. Durante la comparecencia obligatoria ante la directiva del Congreso, algunos diputados denunciaron ser amenazados y hostigados, sin presentar denuncia o pruebas. Es a través del teléfono. ¿Qué le dicen? Todo tipo de improperios. ¿Le han amenazado de muerte? Sí. Por su parte, la directiva del Congreso se abstuvo de emitir alguna sanción en contra de los diputados, por temor a interferir en el proceso penal, según explica esta resolución. Y mientras se define el camino de estos ocho diputados, se espera a lo interno del Congreso que esta situación legal no afecte los acuerdos políticos alcanzados para una agenda legislativa que de momento se encuentra paralizada. Con las imágenes de Daniel García, reporta Mayno Lorenzo para Telediario, Información Actual.